Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su nombre es Yahweh. Ahora. Ahora. Aquí en México hay un dicho, seguramente en tu país también, ustedes lo han escuchado, que nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo. Yo no me hice cirujano de la noche a la mañana, aquí tenemos un ángel, a Isaías que es arquitecto, él tuvo que estudiar arquitectura, otros ajín que hacen trabajos de carpintería. Alguien les tuvo que enseñar, entonces nadie nace sabiendo. Todos vamos aprendiendo. Es muy importante que seamos humildes en todo, porque el único grande es el ojín. Entonces nadie nace sabiendo. Todos tenemos que aprender, tuvimos que haber aprendido de alguien. Bueno, y un punto muy importante que siempre lo he dicho en esta Keilah, no somos los únicos ni los mejores. Otro punto que quiero aclarar antes de hablar de los Takanot es que no nos jactamos de nada y no nos jactamos de nadie. Es decir, no nos burlamos de nadie y no nos jactamos de ser los grandes. No, eso no. Ahora, nosotros aprendimos como casa de Israel muchas cosas, muchas cosas. ¿De dónde las aprendimos? De la casa de Judá. Y bueno, fuimos tropezando y fuimos aprendiendo muchas cosas. Y después el Eterno nos fue tocando por medio de su bendito Ruajacodis para los nuevecitos, Espíritu Santo. Pero hoy ministraba yo a unas personas la diferencia entre Ruajacodis y Espíritu Santo. Si una persona, esto es una persona y se consagra, se aparta, su Espíritu ya es santo. Su nefesh, su alma, es santa y su guf, su cuerpo, es santo. Entonces, dice que nos guardemos irreprensibles para la venida de Yahshua Mashiach en 1 Tessalonicense 5.23. Entonces, su Espíritu ya es santo. No sé si me doy a entender. Entonces, hablar de Espíritu Santo como que es muy, muy, muy pequeñito para lo grande que es el Eterno. Por eso es Ruajacodis, el soplo del Altísimo, con el que hizo los cielos y la tierra, las estrellas. ¿Aleluya? Bueno, entonces decía yo que nosotros fuimos aprendiendo muchas cosas y lo que yo acabo de mencionar en un inicio es que si nadie nace sabiendo, tuvimos que aprender de alguien. Y entonces, con el tiempo, el Ruajacodis nos fue diciendo, no, esto no, esto que aprendiste no lo vas a hacer ya. Esto otro que aprendiste no lo vas a hacer ya, porque no está en mi Torah. Y entonces, este tema quiero que, por favor, la casa de Israel, amados Sahin Ahayot, lo tomen con mucha madurez. No lo tomen como algo, pero ¿cómo es posible? Aprendimos eso y eso no está, etcétera. Por favor, vamos a ver esto con mucha, con mucha madurez. Ahora, ¿qué puede pasar si nosotros desaprendemos algo de lo que aprendimos y aplicamos realmente lo que está en la Torah? Ahora, no pasa nada, o diría yo, más bien, si pasa algo, el Eterno se agrada. Y no pasa nada, no por eso dejas de ser Israel y vas a ser una israelita, y yo voy a ser una israelita que va a agradar más el corazón del Eterno. ¿De acuerdo? Que quede bien claro eso. ¿Amén? Por ejemplo, hace tiempo teníamos el Maguend David aquí, ¿o no? Sí, teníamos el Maguend David aquí. Y entonces yo empecé a estar inquieto y dije, bueno, ¿de dónde salió esa estrella? Tuvo que haber salido de algún lado, pero yo no la veo en la Tanaj. Y a buscar y a buscar, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya se fue dando la información y lo aprendimos de casa de Judá, pero el Maguend David no está, no está en la Torah. Y entonces, lo que sí sabemos es que la estrella de David fue porque Salomón se casó con muchas paganas, el rey Salomón, y de ahí se obtuvo el Maguend David. Porque nunca, nunca, inclusive, fíjense, yo tengo así de libros judíos, así cantidad en cantidad de cantidad. Y los mismos libros judíos, ni siquiera de casa de Israel, no, 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 la misma casa de Judá dice, esta estrella no es bíblica, esta estrella se utilizaba para el ocultismo. Entonces, si la misma casa de Judá está reconociendo, y yo les voy a traer ese libro si quieren algún día, los enseño acá, la misma casa de Judá está reconociendo que la estrella de David está mal, cuánto más nosotros que tenemos a Yahshua como Mashiach. Entonces, quitamos la estrella de David y no pasó nada. Es más, yo diría, si pasó algo, empezaron a nacer más almas. Porque lo que quiere el Eterno es que no le quitemos ni le agreguemos a su Tanaj. Entonces, si somos obedientes en cada cosa, vamos a obtener mucha bendición. ¿De acuerdo? Entonces, nada de que asustarse, dice, aprendí eso, aprendí el Maguend David, ¿cómo que ahora ya no? Bueno, hay un libro que se titula Shulhan Aruj, la mesa preparada de Yosef Caro. Ese libro yo lo menciono en el audio, ¿por qué no a la Kabbalah? ¿Por qué no a la Kabbalah? Shulhan quiere decir mesa. Entonces, es un Shulhan, es una Shulhan. Shulhan Aruj, el libro, la mesa preparada. Ahora, hay un, en el mismo Shulhan Aruj, en el Orah Yahim, en el 2.4 dice esto. Fíjense muy bien y vamos con el primer tagano, los primeros mandamientos rabínicos. Decía yo, Orah Yahim 2.4 dice, primero cuando te levantes tienes que abrocharte, tienes que, perdón, tienes que ponerte el zapato derecho, después no lo tienes que amarrar, tienes que ponerte el zapato izquierdo y entonces ese zapato izquierdo ya lo atas y después atas el derecho. Este es un, este es un tacán, es un mandamiento rabínico, eso no aparece en la Torah. Vamos a suponer que en el tiempo de Moshe, lógico, pues se usaban sandalias, bueno, pero de todas maneras se las tenían que sujetar y entonces no creo, y ahorita vamos a analizar con mucho, con mucha calma, que este mandamiento no aparece en la Torah. Entonces, las sandalias de todas maneras se tenían que sujetar, no amarrar como ahora nosotros los zapatos con unos cordones. Y entonces, como si hubiera dicho Moshe, van a ponerse la sandalia derecha y después no la sujeten, pónganse la sandalia izquierda, sujétenla y después la sandalia derecha la sujetan. Bueno, este mandamiento es uno de los mandamientos rabínicos y eso no aparece en la Torah. ¿Qué pasa con un judío ortodoxo que no cree en Yahshua y que dice, no voy a hacer este mandamiento, pero ellos lo tienen que hacer? Y a eso se refiere la bendita Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Cuando dice uno de los shaleahim, uno de los apóstoles, ustedes pusieron cargas que nuestros padres pudieron llevar. No sé si se acuerdan. Bueno, ahora, hay un libro también judío, el Cifrej de Euteronomio, en el 154.4, dice, los sabios de Israel, cuando te digan que la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, aunque sea lo contrario, tú debes de creerles. Pero eso está mal, o sea, yo no le puedo creer a una persona que me diga que esta mano es la izquierda. Entonces, en ese Cifrej de Euteronomio 154.4, dice, cuando te digan que la derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, debes hacerle caso. Ahora, ¿dónde está eso en la Tanaj? No, no está. No está porque, vamos, el Eterno no quiere que hagamos cosas que no están en la bendita Tanaj. Ahora, la lista, amados Sahim, a Gayod, que están aquí y que están conectados, gracias al Eterno, la lista es enorme, enorme de tradiciones rabínicas, enorme de tradiciones de todo tipo. La palabra tradición viene del tradiere, que quiere decir transmitir de generación en generación. Ahora, hace aproximadamente nueve años, a mí se me vino la idea de resumir algunos temas de la bendita Torá, no quitarle, no agregarle, sino de la bendita Torá, en este libro que le llamamos aquí el libro de la Kejila. Y entonces, en una de las páginas aparece esto que puse aquí, diferencia entre la Torá de Yahweh y diferencia entre la Torá, o sea, la Torá oral. Entonces, diferencia entre la Torá de Yahweh, lo que marca el Eterno, y la diferencia que hay entre la Torá oral. Y entonces, este libro, estos apuntes tienen nueve años ya, ese es uno de los libros nuevecitos. Y esa intención era que nosotros no obtuviéramos mandamientos rabínicos, sino que nuestro rabino es Yahshua HaMashiach. No tenemos otro rabino más que Yahshua HaMashiach. De hecho, la palabra Rab viene del más grande maestro, y el más grande maestro es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver algunos versos, pero quiero leerles lo que puse aquí, lo que puse yo aquí. Dice, las bendiciones que tenemos los que guardamos la Torá de Yahweh, porque el que guarda la Torá de Yahweh tiene bendiciones. La Torá de Yahweh es única, es única, es una sola, y exclusivamente la revelada a Moshe, a Moisés. Y luego puse aquí, la Torá oral surgió mucho tiempo después. Se le atribuye a Moshe, pero no, se le atribuye a Moshe y se transmitió de generación a generación, lo que yo decía, tradiere, hasta llegar a ser lo que conocemos como el Talmud, sobre eso ya he dado varias citas, el cual marca el camino a seguir. ¿Cómo se llama eso? Halajá. ¿De acuerdo? Halajá. De todos los miembros del judaísmo rabínico, pero nosotros no nos basamos a la Halajá, sino a la Torá. Y luego puse aquí, por así decirlo, fueron produciendo una cerca para proteger los mandamientos, por ejemplo, no profanar el nombre del Eterno, al cual le colocaron tantos limitantes que terminaron prohibiendo su pronunciación, de tal manera que los mandamientos del hombre terminaron por suprimir a los mandamientos de Yahweh. Y entonces yo puse unas citas aquí. Bueno, ahora, puse también que los profetas avisan que en efecto se estaba levantando ya un movimiento, y esto es desde antes de Yahshua Mashiach, nuestro Adón, se estaba levantando un movimiento que les daba más valor a los mandamientos de los hombres que a los mandamientos de la Torá. Y entonces eso se llama religión. ¿Qué es una religión? La religión es un, digamos, es un grupo de estatutos, una sección de estatutos creados por el hombre que no están en la Biblia. Entonces tenemos la religión católica romana, que hace sus propios estatutos, sus concilios, etcétera, el catecismo, etcétera, que es lo que hacen las asambleas de Dios pentecostales, hacen sus propios estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se basan a eso y el judaísmo rabínico no es excepción como lo vamos a ver. Ahora, quiero llevarlos algunas citas, por ejemplo, vamos a abrirnos a Satanás, bendito es el abacados, en Mateo, en Matiyahu, vamos a ver muchas, muchas cosas. Apenas, ni siquiera vamos empezando. Mateo 12, en el verso 10. Mateo 12, y en el verso 10. Y entonces, Yahshua Gamoshia sanaba en Shabbat, y no es pecado sanar en Shabbat, porque él es Elohim, ya lo hemos demostrado. Si tienen Mateo 12, verso 10. Y aquí había allí un hombre que tenía la mano seca, una mano seca, o seca su mano, y preguntaron a Yahshua, para poder acusarle, ¿es lícito, o sea, ¿es permitido sanar en el día de Shabbat? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayera en un hoyo en un día de Shabbat, no le echa mano y la levante? ¿La levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en Shabbatot, en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Ahora, ¿qué es lo que entendemos aquí, que está diciendo Yahshua? Que la salud, esa es la vida de un hombre, es más importante que cualquier cosa. Lógico, en la bendita Torah, lo más importante es Yahweh, quien es Elohim. Pero, si una oveja se va al hoyo, ¿acaso no la sacarían? Les dice Yahshua, ¿cuánto más sanar a este pobre hombre? Sin embargo, ellos querían acusarle, de que estaba quebrantando el Shabbat, pero sanar en Shabbat, orar por alguien, para que sea sanado, por el Abacadosh, no es pecado. Acudir a un médico, fíjese muy bien, acudir a un médico, en Shabbat, porque yo estuve en Israel, y entonces, no viviendo, sino fui y regresé rápido, así. Si en Israel, están abiertos los hospitales, si alguien se enferma, no van a llegar, no, tengo una pence, ya casi tronada, espérese hasta que llegue el domingo, el rechón, no lo podemos operar ahorita, operan en Shabbat. Los kuanin, dice Yahshua, quebrantan el Shabbat sin culpa. Es decir, que en Shabbat, los kuanin, mal traducido como sacerdotes, porque he dicho, la palabra sacerdotes, quiere decir sacrificador de cerdos, ellos estaban haciendo los sacrificios en pleno Shabbat, ya lo vamos a ver, y entonces, no quebrantan en Shabbat, ellos estaban trabajando en Shabbat, y en Shabbat no se debe trabajar, pero Yahshua dice, ¿acaso ellos no quebrantan en Shabbat? Es una manera de hablar del Eterno, es una alegoría, no quebrantan en Shabbat, en día de reposo, pero es sin culpa, ¿por qué? Porque alguien tenía que hacer el trabajo de los kuanin, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Mateo 15, adelantito, amados Sahin, vamos a Mateo 15, verso 2, y aquí vamos a entrar en algo importante también, Mateo 15, verso 2 y 3, ¿sí? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Subraya tradición de los ancianos, no está diciendo la Torah, no está diciendo la ley de Dios, para que se entienda, para los nuevecitos, la Torah de Elohim, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Entonces, a ver, la idea es esta, nosotros nos lavamos las manos antes de comer por higiene, uno, y cuando se va a ministrar el corazón del abacado, yo no puedo subir con las manos sucias acá, tal vez me soné la nariz, etcétera, o estuve agarrando papeles aquí y allá, y entonces lo que yo tengo que hacer es lavarme las manos para subir al altar, porque voy a ministrar el corazón del Eterno y ustedes también, entonces, el lavarse las manos no lo hacemos nosotros como un ritual de la tradición de los ancianos, los cuanín anteriormente se lavaban sus manos, por eso, anteriormente, en Rosjodes, sobre todo en Rosjodes, cuando estaba el Salmo, yo leíamos el Salmo 24, dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Solamente limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha levantado su corazón a cosas vanas, entonces, los cuanín, de dicho, mal traducido como sacerdote, los cuanín, los servidores de Yahweh, se lavaban sus manos para ministrar el corazón del abacado, por eso, ahora, había llaves donde salía agua, ahora, en las bodas de Canán, si ustedes recuerdan, es donde Yahshua hace el milagro de convertir el agua en vino, y si tú estudias el Besorá, para que se entienda el Evangelio de Juan, que está en la página gozoypaz.mx, en audio, ahí explico que los cántaros eran para esta tradición, no sé si recuerdan, la tradición consistía en lavarse muchas veces hasta el codo, hasta el codo, ni siquiera un lavamento de manos, era una tradición de los ancianos como marca acá, nosotros no lo hicimos así, sin embargo, para evitar confusión a los nuevecitos que van llegando, lo omitimos, y no pasa nada, o pasa algo, no pasa nada, ¿se pierde la salvación? Una pregunta, ¿se pierde la salvación? No pasa nada, eso lo estamos haciendo para no confundir a los nuevecitos, pero de que nos tenemos que lavar las manos, nos tenemos que lavar las manos, yo no puedo aquí, si cuando voy a orar y a ungir por alguien, me lavo las manos, cuanto más razón, ahora también, para administrar el corazón de la vaca 2. Ahora, quiero llevarlos a Mateo 23, adelantito, va a quedar aclarado todo hoy para los que tienen el Oaxacodes, Mateo 23, verso 13, ¿de acuerdo? Dice, más, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, fíjense muy bien lo que está diciendo Yahshua, a Mashiach, ni dejáis entrar a los que están entrando, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora voy a hablar claro, porque el Eterno me ha dado boca, entonces voy a hablar claro y si me ha dado una voz ahorita clara, bendito es Yahweh. La idea aquí es que cuando la persona fue mesiánica y se vuelve al judaísmo ortodoxo, o sea, se vuelven más malos que los que les están enseñando, se vuelven más perversos, créanme lo que en eso tengo experiencia. Entonces, aquí está diciendo el Eterno Yahshua que los hacen más hijos del infierno que vosotros, o sea, si el judío ortodoxo a cual nosotros bendecimos, a la casa de Judá, dice algunas cosas de Yahshua, pero no va más allá, pero el que fue mesiánico y se convierte al judaísmo ortodoxo, empieza a hablar hasta leperadas contra nuestro Adón Yahshua, se cumple lo que dice el Eterno y de eso tengo experiencia de ver gente que estuvo con nosotros, que se volvió al judaísmo ortodoxo y que empieza a hablar pestes de nuestro Adón Yahshua, Mashiach, entonces los hacen más hijos del infierno. Ahora, eso se cumple porque lo está hablando Yahshua. Vamos a Marcos 7, verso 13, vamos a Marcos 7, verso 13, cuando lo tengan me dicen un homen, nos vamos a ir ligeritos, hay mucho que estudiar. El Marcos 7, 13 dice, invalidando la palabra del ojín con vuestra tradición, que habéis transmitido y muchas cosas así y semejantes a estas. A ver, leanlo todos por favor, el 13, homen. Muchas cosas más, por eso digo, los mandamientos rabínicos, los takanón, son muchísimos, muchísimos. Ahora, vamos a Lucas 11, vamos a Lucas 11, amados a Jim, Gilel 11, y vamos a ver el 52. Y vamos a entrar a una cosa bien profunda que es vital, es de mucha importancia, pues. Se va en juego la salvación de una persona. Lucas 11, verso 52, y también si tú quieres ver qué quiere, qué significa, así en más profundidad, está grabado todo esto en la página gozo y paz.mx, está grabado Mateo, Matillahu, Gilel, Lucas, Yohanan, Juan, Marcos, no lo grabé porque en realidad son sinópticos, por así decirlo, o sea, son muy parecidos, entonces lo que quise es meter más información posible, más información posible. Dice el 52, ¿lo tienen? Hay de vosotros intérpretes de la Torah, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Aquí se está refiriendo el Eterno que quitaron el nombre, que se pronunciara, quitaron que se pronunciara el nombre del Eterno, el nombre del Eterno. Hay de vosotros intérpretes de la Torah, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis y a los que entraban se los impedisteis. Entonces, aquí está hablando no de la ciencia, matemáticas, química, física, no está hablando de eso, está hablando de la llave, por así decirlo, y eso está explicado ahí, lo voy a decir, para que nosotros obtengamos los dones del Roaxacodes tenemos que creer en Yahshua, Él es el Eterno. Ahora, ¿quién es Yahweh? Si se quita el nombre, se quita todo y ahorita voy a hablar sobre eso. Bueno, creo que vamos bien, en Lucas 12 verso 1, lo tienen adelantito, ahí está cerquita, Lucas 12 verso 1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y eso está muy ministrado en la fiesta de Pesah Hamadza, de los panes sin levadura, ¿sí? Desea yo que Yahshua es el pan que descendió del cielo, de los Shemaín, ¿sí? Es sin levadura, quiere decir sin pecado, y entonces nosotros debemos de vivir como pan sin levadura. Vamos a Yohanan, a Juan, adelantito, en el 7, vamos a ver, 7, 19, y entonces nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, ya estaba discutiendo mucho con los líderes religiosos de ese tiempo y lo mismo sería el día de hoy, pero tal vez más acaloradamente, es un decir, entonces cuando tengan Yohanan 7, 19, Juan 7, 19, me dicen un amén, no os dio Moshe la Torah y ninguno de vosotros cumple la Torah, ¿por qué procuráis matarme? Está diciendo el Eterno Yahshua en pocas palabras, no Moshe les dio la Torah y están guardando más tradiciones de hombres, porque ustedes no guardan la Torah, están guardando más tradiciones de hombres. Entonces es muy importante que entendamos bien el concepto de lo que está hablando el Adón, Yahshua, Mashiach. Ahora, nosotros somos mesiánicos, Meshihim, creemos en Yahshua, Él es el Mashiach, por lo tanto, permítanme hacer una reflexión, pongan atención. Para que yo pueda explicar esta reflexión, quiero llevarlos a Lucas 23. Vamos a Lucas 23, permítanme hacer una reflexión y seguimos hablando sobre los tacanot. Lucas 23, verso 13. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales Juanín, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acuséis, ni a un Herodes, porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, más toda la multitud dio a voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Decía yo en el radio que es Bar Abá, hijo del padre, así se llamaba este hombre, Barrabás, es su nombre correcto, Bar Abá, Bar Abá. Ahora, vamos a analizar esto para que entendamos bien por qué no necesitamos de tacanot, de mandamientos rabínicos, necesitamos de Yahshua, a Mashiach. Uno, Barrabás, para que se entienda, estaba en prisión. Dos, estaba sentenciado a muerte. Tres, nosotros todos, allá y acá, estábamos en prisión. Éramos presos de nuestros pecados, de nuestras maldiciones, etcétera, etcétera, generacionales y de nuestros propios pecados. Estábamos sentenciados a muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Mas la dádiva de Yahshua es vida eterna. Aleluya. Bueno, entonces, imagínense que alguien llega de inmediato, porque ellos ya sabían qué iban a hacer, a quién iban a soltar. Imagínense, en ese momento llega un soldado romano, abre la celda de Barrabás y le dice, estás libre, ahorita te van a soltar. Ahora, yo menciono en la, menciono en esta reflexión, o menciono en esta reflexión, que Barrabás a haber salido deslumbrado por el sol. Pero, ¿a quién representa Barrabás? A toda la humanidad, a toda la humanidad, porque él estaba sentenciado, estaba en prisión, iba a ser muerto por sus pecados, por así decirlo. Entonces, Barrabás representa a toda la humanidad, pero alguien tomó el lugar de Barrabás y ese fue Yahshua, bendito es su nombre. Barrabás estaba sucio, tanto por dentro como por fuera, ha de haber olido mal, los pecados huelen mal y si se tenía varios días sin bañarse, seguramente eso sucedía. Entonces, por dentro y por fuera olía mal, estaba maloliente y ahora estaba libre, ¿merecía la libertad? No contesten. Tú dirás, ¿cómo es posible, cómo es posible que quede libre este malhechor? Pues ese Barrabás éramos tú, 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 tú y yo. Ahora, ¿qué hizo Barrabás? Vamos a analizarlo porque estamos hablando de los Takanot, los mandamientos rabínicos. Barrabás rápido tomó su libertad inmerecida. Repito, Barrabás o Barabá tomó su libertad rápida, inmerecida, porque la salvación es por gracia. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa en el ser humano? ¿qué pasa en el ser humano? El ser humano. Fíjense cómo actuó Barrabás acá. Cuando le dijo, Pilato sentencia a Yahshua, estaba escrito, y suelta Barrabás, él no iba a decir, pero no lo merezco, es inmerecida, déjenme pagar algo. Entonces, ¿cuántas veces, pongan atención, cuántas veces nos tuvo que decir Yahshua, sal de la prisión, estás libre, sal de la prisión, estás libre. La salvación, eso es, es un regalo inmerecido, es una dádiva, es un regalo inmerecido, pero no, 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 no. El hombre es orgulloso y el hombre quiere examinarlo todo detenidamente y tratamos de ganarlo o de pagarlo y es una absurdez. Barrabás, siendo un delincuente porque había matado a alguien y había hecho alboroto, etcétera, por eso fue prisionero, él no pensó, tengo que ganar algo, tengo que hacer méritos para ganar esta libertad. No, él tomó su libertad inmerecida. ¿Su libertad qué? Y esa libertad la tenemos, la salvación la tenemos tú y yo, inmerecida. Y eso es lo que tratan los Takanot, de ganarse la salvación por medio de mandamientos rabínicos y eso es pecado. Entonces, si el ego del hombre, estoy hablando de todas las religiones, pero en este caso los Takanot judíos rabínicos, es tratar de examinar las cosas detenidamente, decir, no, 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 ¿cómo que gratis? ¿Cómo que me voy a salvar gratis? Me tiene que costar algo, entonces primero me pongo el zapato derecho y no me lo anudo, me pongo el zapato izquierdo y me lo anudo y después el zapato derecho me lo anudo. La salvación no es así, no es así. Yashua Jamashé, por eso todo el tiempo empezó a decir hipócritas a los fariseos y él les decía que a los discípulos que la enseñanza es que no era la salvación así como se iba a ganar. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces con la salvación? Tan solo hay que tomarla y decirle todo acabá, gracias, muchas gracias, Yashua. Y yo cumplo la Torah porque soy salvo, no cumplo la Torah para ser salvo, no cumplo los diez mandamientos, por cierto, el cuarto mandamiento es el Shabbat, no es santificarás las fiestas de la iglesia católica. ¿Cuáles fiestas? Las paganas que acaban de pasar, Navidad, y en un oro romano, etcétera. Entonces, el ser humano siempre dice no, no, yo tengo que analizar esto y tengo que ganarme esto. Ahora, nosotros no, nosotros tomamos la salvación y cumplimos la Torah, guardamos el Shabbat que es una delicia, no es una carga, pero la idea es guardar nada más los mandamientos de Yahweh, es decir, sus enseñanzas, las enseñanzas de Yahshua Mashiach. Ahora, hay algo en el interior del hombre que se llama orgullo, entonces, ese orgullo, y a mí sí me gustaría que anotaran esto, ese orgullo lucha contra el don gratuito de Elohim, es muy importante eso, el orgullo está luchando contra el don gratuito de Elohim, y entonces por eso se inventan mandamientos en esta religión, en otra religión, en otra religión, en otra religión, ahora, tú dirás, ¿por qué tiene cubierta la cabeza? Porque todos los que servían y servimos a Yahweh, nos cubrimos la cabeza y en Apocalipsis 1.6 dice Yahshua que a todos nos hizo kwanin, es decir, servidores de él, y entonces yo tengo que cubrirme mi cabeza, ¿por qué me dejó la barba? porque es un mandamiento que está en la Torah en Levítico 19, no pasarás navaja sobre tu barba y por eso nos dejamos la barba, tú no vas a ver, está mal eso lo que voy a decir, pero bueno, es un decir, tú no vas a ver un cuadro de Moisés rasurado, ni siquiera lo pintaron así, no vas a ver un cuadro de Abraham, Isaac y Jacob rasurados o del Rey David, todos barbones los vas a ver porque es un mandamiento, ahora, ¿por qué traigo los Zip Zip que representan los mandamientos de Elohim? es que esto está en la Torah, números 15, 37 al 41, ¿por qué me pongo el Talid Gadol para orar? porque eso está en Deuteronomio 22, verso 12, y entonces son mandamientos que están en la Torah, pero no son mandamientos rabínicos, decía yo que entonces el orgullo lucha contra el don gratuito de Elohim, dice, no, 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 Elohim es muy bueno pero yo tengo que poner algo, ¿no? No es así, se salva uno por gracia, pero hay que ser obedientes a sus mandamientos, no se puede servir al mundo porque el que sirve al mundo es enemigo de Elohim. Ahora, la idea es que el hombre con ese orgullo entonces crea leyes, crea estatutos, crea regulaciones, etcétera, y todas esas leyes y todos esos estatutos que no están en la Biblia, en la Tanaj, en la Torah y todas esas regulaciones se hacen con el propósito y está mal de hacernos dignos del regalo, eso sí, me gustaría que anotaran la idea. Entonces, todos esos estatutos, leyes, reglamentos, abróchate el zapato izquierdo primero, no te vayas a abrochar el zapato derecho, etcétera, es para regular algo y eso es que nos haga dignos del regalo, pero nosotros no necesitamos eso, Yahshua no nos ordenó eso, si fuera por abrocharse un zapato que se gana la salvación, por favor, hasta cualquier goy lo puede lograr, no es así. Entonces, decía yo, el hombre, permítanme llegar repetitivo en esto, Barrabás tomó su libertad rápido, no tuvo que decir voy a ganarlo, voy a pagarlo, tengo un orgullo tan grande que yo no puedo ir contra el don gratuito del hojín, claro, él no entendía nada, es un decir, y entonces las leyes, los estatus, las regulaciones, todos los tacanot, los mandamientos rabínicos, es que quieren sentirse dignos de la salvación, pero no es así, amados, Barrabás no iba a hacer esto, no iba a desbaratar la suspensión de la ejecución, es decir, él no iba a ponerse en contra de los que le estaban diciendo sal, porque el que le dijo sal fue Yahshua, es decir, toda la profecía se cumplió, entonces, Barrabás no iba a ser de los que iban a suspender la ejecución, no, 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 merezco que me maten, mátenme, no, él no entendió nada, Barrabás no entendió nada, no entendió ni el regalo ni la misericordia, la rajamín del eterno, pero él no iba a rehusar ser libre por nada, no sé si me doy a entender, o sea, él tomó su libertad, entonces, tu celda está abierta sal ya, esto es para los nuevecitos y para la amada casa de Judá sobre todo, tu celda está abierta y Yahshua pagó por ti, Yeshua Hamashiach, él pagó, él es el camino la verdad y la vida, no hay nadie más, ahora, cuando dijimos aquí que Yahshua le está diciendo a los fariseos de su tiempo, ustedes quitaron la ciencia, la llave del conocimiento, es que ellos fueron prohibiendo la pronunciación del nombre, entonces, en esto quiero ser claro, el nombre K2, Yahweh, Yod, Hei, Bav, Hei, Yod, Hei, Bav, Hei, tú ya sabes las letras, ahora, los mazoretas, y de eso ya hemos hablado anteriormente con la septuaquinta y demás, etcétera, ellos pusieron puntos vocales donde no deben de ir para que el nombre no se pueda leer, o se pueda leer pero de una manera mala, y entonces debajo de la Yod ponen dos puntitos que significa una E y se lee como Ye, y entonces acaba pronunciándose como Yehovah, pero ya hemos ministrado cantidad de veces que no es así, Jehová quiere decir destrucción, quiere decir calamidad, quiere decir todo eso, entonces su nombre no puede ser Yehovah, tampoco Jehová, su nombre es Yahweh, ahora, pongan atención, yo sé que está lejos la cámara y no va a alcanzar, tal vez alcance Carlos, Amado, pero esta tabla la vamos a tratar de poner en internet a disposición de todos los amados aquí y las letras hebreas, las letras hebreas, es decir, el antiguo hebreo, el paleo hebreo y el actual hebreo, cada letra significa un número porque no, nosotros como israelitas, bueno, estamos acostumbrados a decir uno, dos, tres, pero son números arábigos, pero cuando estemos totalmente en el milenio no vamos a necesitar de eso, porque vamos a necesitar solamente de Yahshua y Yahshua no utiliza números arábigos, saben, en matemática nos enseñaron eso desde la primaria, bueno, eso es algo importante, ¿sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, no sé si se logra ver algo, es una idea, pero lo vamos a poner en internet, por ejemplo, la letra Aleph significa toro, es decir, quiero aclarar esto y perdón que quite la hoja, miren, este lenguaje se sigue utilizando en la actualidad, tú por ejemplo vas a un restaurant kosher y entonces vas a ver un hombrecito pintado, etcétera, con su sombrero y aunque no diga baños, tú ya sabes que ahí es el baño de los hombres y vas a ver una muñequita con su vestidito y fíjate, con su vestidito, no con pantalones, con su vestidito vas a ver que es el baño de las mujeres, ¿sí o no? Vamos en la carretera y vemos una flecha así y ya sabemos que es una curva y no dice curva, no dice curva, no, sino que nada más está el signo, ¿sí o no? Vamos en la carretera y vemos casi un círculo y la flecha hacia abajo, quiere decir que es una curva muy pronunciada y no dice curva pronunciada, ¿sí o no? ¿esto de dónde salió? del hebreo, del hebreo, alef significa toro, fuerza, poder, esto no es invento mío, esto, vamos, hay gente súper estudiosa de esto. Ahora, la letra bet, que es la siguiente letra con que se escribe Bereshit, Brit Mila, por ejemplo, Bereshit, empieza, voy a dejarlo hasta ahí, este, a Carlos, entonces la vamos a poner primeramente la vaca 2 para que todos tengan la información. Ahora, ¿qué significa la letra Yot? La letra Yot significa mano cerrada, anótenlo porque es muy importante y esto no ha cambiado, el Eterno es el mismo de ayer, hoy y siempre. Mano cerrada, la letra G, o G, como dicen algunos, significa mirar, observar. ¿Vamos bien? La letra Vaf, sí, o lo correcto es Waf, porque el antiguo hebreo, antes del exilio a Babilonia, la letra Vaf, perdón, sonaba como W, entonces lo correcto es decir Melch Dawith, Rey Dawith, Dawith, no es lo más correcto, ¿sí? Tribu, Shvet, Legui, tribu de Legui, no de Levi, lo correcto en el original hebreo es la W, ¿de acuerdo? Ahora, Yot, ¿qué significa? Mano cerrada, ¿la letra G? Mirar, observar, y la letra Vaf, en este caso Waf, significa estaca, clavo, ahora voy a decir algo bien profundo, bien profundo, ¿qué está diciendo el nombre mismo bendito de Yahweh? Está diciendo, mira la mano cerrada, mira el clavo, está hablando de Yahshua, esto es de muchísimo peso, ahora pongan atención acá, por favor, todos atentos acá, veanme tantito, yo ministré hace muchos años, pues está grabado, en el audio de Pesach, que cuando pusieron los clavos a Yahshua, bendito es su nombre, para clavarlo en el madero, no lo pusieron en la palma, no, porque de ahí se hubiera desgarrado toda la carne, lo pusieron entre los dos huesos, el radio y el cúbito, aquí en la muñeca, y yo ministré que aquí hay un nervio que se llama nervio mediano, lo estoy hablando como médico cirujano, entonces, cuando cae algo acá, lo he visto con tantos pacientes que se accidentan desgraciadamente, etcétera, etcétera, se clavan algo acá, etcétera, la mano se hace así y lo ministré, entonces, está hablando de mano cerrada, está hablando del sacrificio único, perfecto de Yahshua, Mashiach. Amados, esto es más fuerte de lo que se puede pensar. Ahora, ¿cuál es la pronunciación correcta? Yahweh, no tiene otra pronunciación, por favor, no se dejen engañar, esto ya lo hemos ministrado muchas, muchas veces y ahorita tenemos un tema pendiente sobre el nombre, es súper extenso, es súper extenso, porque desde ya Flavio, Flavio Josefo, en ese libro de las guerras de los judíos, menciona el nombre, o sea que ahí está mencionado el nombre de Yahweh, él era judío, su nombre era Matiyahu, no era Flavio Josefo, él era judío, ahora, él escribió otras muchas cosas, etcétera, algún día platicaremos de Flavio Josefo, entonces, la idea aquí es, mira, observa la mano cerrada, mira, la estaca, el clavo, esto es más allá, entonces, a ver, vamos a Jeremías 16, verso 21, vamos para allá, 16, verso 21, y todos decimos Aleluya, no decimos Aleluje, no decimos Aleluye, decimos Jaleluya, entonces, la pronunciación de Yod, Jey, es YAH, ahora, la VAD, W, y la Jey, YAH, o sea, W, YAH, YAH, algunos han tenido una diferencia entre la acentuación, algunos dicen YAH, otros dicen YAH, ¿dónde iría la acentuación? por lógica, por lo que nos dicta el Raja Kodes, en YAH, en YAH, debe ser la acentuación, debe ser la acentuación en YAH, no en W, sino en YAH, entonces, tienen Jeremías 16, verso 21, por tanto, aquí les enseñaré, esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es YAHWE, es decir, la diestra del Eterno es YAHUA, es su palabra, eso ya lo hemos ministrado, tú tienes muchos audios sobre YAHUA, es Elohim, Kiyan y Hu, todos esos audios que ya hemos venido ministrando, ahora, hay un audio que le titulé Libro de Memorias, por favor, escúchenlo, y el judaísmo rabínico en los Takanot dice, no mencionar el nombre del Todopoderoso, por eso ellos dicen Hashem, Hashem, el nombre, no mencionan YAHWE, ¿por qué no mencionan el nombre? Uno, porque ellos en sus Takanot dicen, el que lo pronuncie pierde la salvación, pero ni siquiera conocen a YAHWE y necesitan de YAHWE para la salvación y si no lo reconocen ahorita lo van a reconocer cuando esté la tribulación y si, más en pleno porque ya va a empezar la guerra dentro de poco y si no lo reconocen ahora, nosotros estamos orando por la amada casa de Judá, pero no estamos de acuerdo en los mandamientos rabínicos, eso es claro para mí. Entonces, en el libro de memorias, digo ahí que entre tantos libros, cuando dicen Apocalipsis que los libros fueron abiertos, entre otro libro que se va a abrir, es el libro de memorias y dice la Tanakh, tú escucha el audio, nos llevaremos aquí una hora, mejor escúchalo, el libro de memorias, ahí explico que el que no mencione el nombre de YAHWE no será salvo, no es al revés, como dicen los tacanos rabínicos, que el que lo mencione pierde la salvación, no, es al revés, según la Tanakh, según la Torah, ni siquiera el Brit Hadashah, pues, para que ellos no pongan pretexto, entonces, el libro de memorias es un libro especial que está en la Tanakh, en el antiguo pacto para que se entienda y se tiene que mencionar el nombre y el Eterno quiere que le pronunciemos en su nombre, los satanistas mencionan el nombre de su Dios, etcétera, diferentes brujos tienen cada quien su Dios y mencionan el nombre de su Dios, ¿cuánto más nosotros debemos pronunciar el nombre del Eterno? Este es un tacán, ese es un tacán, o sea, de los tacanos, porque ot es en plural que dice Yahshua, ustedes quitaron la llave de la ciencia, es decir, ustedes quitaron el nombre y si ustedes recuerdan cuando Yahshua va entrando a Yerushalayim, todo eso ya está grabado y filmado, ellos venían diciendo, venían diciendo todos los bendito eres, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh y entonces los que estaban ahí dijeron, cállalos, ¿sí o no? ¿está? Y entonces Yahshua dijo, si ellos callan las piedras hablarán, es decir, que este es un mandamiento de los más terribles que ha creado el judaísmo rabínico y esto es desde antes de la época de Yahshua, Hamashiach. Entonces, sobre el nombre, tú ya tienes ahí algunas informaciones, hay más información en las páginas de internet en el canal de YouTube Shalom132, pero dentro de poco vamos a dar un tema o si no, les vamos a dar un link porque es un tema extenso para que ustedes puedan saber mejor con bases firmes y que no te tambalés en que su nombre es Yahweh, no hay otra forma de pronunciarlo, no se trata aquí de que alguien me diga y me venga, no, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras porque os parece, dice Yahshua, que ahí tenéis la vida eterna. Ahora, volviendo en sí a los Takanot, la Halajá es la parte de la tradición judía, ¿de dónde sacan ellos la Halajá o Halajá? Esa parte de la tradición judía es su fuente, la Torah oral, pero sabemos que solamente hay Torah escrita. ¿Qué es la Torah oral? Una muralla a la Torah escrita. Entonces, ellos, ¿qué son los Takanot? Los Takanot son disposiciones que han hecho los rabinos a través de la historia, eso significa Takanot, disposiciones que han hecho los rabinos. Geserot es otro término que utilizan ellos que son reglamentos que han hecho los rabinos, pero yo tengo que analizar, yo no voy a ver lo que dice Cifre de Autoronomio el libro de ellos, no es de Autoronomio de la Biblia, no, de la Torah, no, es un libro de ellos donde dicen si tu rabino te dice que la mano derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, le debes de creer, no, yo no, tenemos raciocinio, en Romanos 12.1 dice que nuestro culto tiene que ser racional, tenemos inteligencia y ese es un don gratuito del eterno y entonces y entonces yo no puedo actuar así como me lo marque un hombre, tengo que actuar como me lo marque Yahweh. Takanot quiere decir disposiciones, Geserot quiere decir reglamentos, ahora, estos todos se encuentran en la Mishnah, después salió la Gemara, que es la tradición fija, por así decirlo, y la Mishnah y la Gemara es lo que se llama Talmud y sabes, hasta la fecha se siguen escribiendo comentarios de los comentarios, comentarios de los comentarios, comentarios de los comentarios. Ahora, vamos a ir por algo vital, esto es muy importante porque si tú vas a un restaurante kosher de judíos ortodoxos te van a decir ¿qué va usted a comer? Bueno, quiero nada más un sándwich de jamón, todo es kosher, entonces va usted a comer pura carne, pero no puede ir con queso, no puede ir con queso porque eso está prohibido en la Torah, no está en la Torah. Entonces, los restaurantes kosher judíos están divididos entre área de leche y, o sea, los que no van a tomar, los que van a comer carne, los que van a comer carne de este lado, los que van a tomar cosas con leche, queso, crema, etcétera, de este lado, ese es un mandamiento rabínico. Vamos, por favor, a Deuteronomio 14, verso 21, por favor, esto, no nos estamos burlando ni nadie, solamente estamos diciendo lo que dice la Torah y lo que queremos es que la casa de Judá sea libre en Yahshua Hamashiach y la casa de Israel no copie los mandamientos rabínicos si Yahshua ya pagó por ti, bendito es el Abacados. Deuteronomio 14, verso 21, cuando lo tengan, me dicen un homen. Dice, ninguna cosa mortecina comerás, eso sí, está en la Torah, al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o venderla o véndela a un extranjero porque tú eres pueblo y luego dice no coserás el cabrito en la leche de su madre. ¿Cómo dice el final? No coserás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, esto era un rito cananeo para la fertilidad, es decir, el Eterno está prohibiendo esto, uno, si tomamos literalmente lo que dice la Torah, no coserás el cabrito en la leche de su madre, o sea, porque el Eterno lo dispuso, así está bien, pero jamás dice que no podamos comer carne y leche o jamón, lógico, kosher, con queso. Yo sé que esto va a causar mucha ámpula, mucho problema, pero hay que ir avisando a la casa de Israel y a la amada casa de Judá que salga de los mandamientos rabínicos que vienen a los pies de Yahshua Mashiach. Entonces, no coserás el cabrito en la leche de su madre porque la mamá le dio de amamantar y es hasta algo duro para el corazón, pero ¿cuál es el trasfondo? O sea, tomamos literalmente lo que dice la Torah, pero ¿cuál es el trasfondo? No está permitiendo, o sea, no está diciendo el Eterno no vas a comer carne y leche juntas, porque era un rito cananeo para la fertilidad. Entonces, está diciendo no vas a ser como las naciones que hacen esto para la fertilidad. Eso es importante que lo anoten porque después ustedes me van a ayudar a ministrar allá y acá. Entonces, que quede claro, no hay que coser al cabrito en la leche de su madre. Sí, de acuerdo, porque lo dice Yahweh, aleluya, está bien, él es el Todopoderoso, pero en ningún momento está diciendo que no se pueda comer carne y leche, eso es otra cosa porque ahí entran los taganotes, los mandamientos rabínicos. nosotros entendemos claramente en Bereshiv 18, vamos para allá y entonces cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con Casa de Judá, le he dicho y este entonces esta cita de Bereshiv de Abraham, entonces ellos ya dicen bueno, eso fue otra cosa y ya sea como que sacan la vuelta un poquito o saldrán a otra pregunta. Entonces aquí en Bereshiv 18 el Eterno lo visita a Abraham después de la Brit Milá y dos Malajim, ¿de acuerdo? Sí, y dice acá entonces en el verso 7 y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este le dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla que es un derivado de la leche, leche misma y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Entonces Yahweh mismo y los dos Malajim comieron carne y leche. ¿Cuál es el transformo entonces del Deuteronomio 14.21? Era un rito cananeo para la fertilidad. Por favor, es muy importante estemos bien preparados todos, ¿de acuerdo? ¿Omen? Bueno, ahora vamos a Apocalipsis, vamos para allá, Apocalipsis, Apocalipsis 1, versos 6. Entonces, ahí con Bereshiv, el capítulo 18, tú ves claramente que leche, mantequilla, que es un derivado de la leche y carne, juntas. ¿Sí? No creo que Abraham, y por favor, no es motivo de risa, haya dicho, los que vayan a comer carne de este lado y los que vayan a comer leche, por favor, Elohim, si vas a comer carne y leche o carne nada más aquí de este lado, eso es imposible, no está. Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y Kuanim, para Elohim, su padre, Al-Sala-Cabod, e imperio por los siglos de los siglos, por siempre, Omen, Leolán Baed, por siempre, para siempre, excelente. Entonces, por eso, me cubro la cabeza. Y si tú ves, es una cobertura de la cabeza, porque dice, te cubrirás la cabeza, no dice la coronilla. Nosotros no utilizamos el soledeus, no, porque eso viene del culto al sol. Nosotros utilizamos aquí en esta que y la gozo y paz, la cobertura de la cabeza, porque eso sí dice la Torah, bendito sea la vaca 2. Ahora, vamos, por favor, a Mateo 23, vamos a Mateo 23, vamos para allá, a Mateo 23. y el verso 3. En cada sinagoga hay una silla hasta la fecha y en las sinagogas que se han encontrado las ruinas, hay ruinas de que había una silla especial para el rabino. Vuelvo a repetir, para nosotros el único rabino es Yahshua Mashiach. Bueno, entonces, había una silla donde explicaban la Torah. Entonces, aquí en el verso 2 dice, bueno, voy a leer desde el verso 1, ¿tiene Mateo 23? Entonces, habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la silla de Moshe, ese es el original, no dice en la cátedra de Moshe, porque hay una silla especial. En la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pongan mucha atención. Aquí pareciera que se contradijera a Yahshua, pero no, Él es el Eterno, Él es perfecto, Él es tres veces Kadosh. Entonces, lo que está diciendo que todo lo que digan de la Torah lo guarden, lo que sea invento rabínico no lo guarden. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, a ver, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, por ejemplo, lo de la sandalia en aquel tiempo. Entonces, si te dicen algo de la Torah, hazlo, pero si te dicen que te tienes que poner primero la sandalia en ese tiempo, ahora el zapato derecho y no lo tienes que anudar, tienes que poner primero el zapato izquierdo, anudarlo y después anudar el zapato derecho, eso no lo hagas. ¿Sí? Ahora, vamos a Deuteronomio, por favor, de Barín, vamos para allá. Deuteronomio 17, 17 y en el verso 10. Entonces, es según la Torah, no ley de hombres, no mandamientos de hombres, no hay Torah de hombres, hay Torah de Yahweh, que hay leyes, estatutos, ya dijimos, reglamentos, reglamentaciones, disposiciones, etcétera, del hombre, es otra cosa, pero nosotros no seguimos eso. Deuteronomio 17, verso 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahweh escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. ¿Quiénes? Los escribas de ese tiempo, los fariseos. Entonces, todo lo vas a hacer, pero en cuanto sea Torah, no ley de hombres, ¿de acuerdo? Vamos a Mateo 23, vamos para allá, a Mateo 23, vamos a Mateo 23 y en el verso 13, es importante ir recalcando bien las citas, perdónenme si soy repetitivo en las citas. Vamos a Mateo 23, cuando lo tengan me dicen un homen. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, el majúr de Shamaín delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, vamos a pasarnos al verso 27. Hay de vosotros, ¿sí lo tienen? Escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué les hablaba así Yahshua Hamashi? ¿A quién es el Eterno? Es el Eterno según la Tanaj, la Torah, no yo, es el Eterno según la Torah. ¿Por qué les estaba hablando así Yahshua? Porque todas sus acciones eran mandamientos, sobre mandamientos, pero no guardaban la Torah, eso ya lo leímos. No les dio la Torah a Moshe y ninguno de ustedes la sigue, eso lo leímos en Yoganan. Ahora, vamos a ver Mateo 15, no importa si ya leímos algunas citas, es importante recalcar esto, amados. Vamos a Mateo 15, vamos para allá, Mateo 15 y en el verso 2, vamos para allá. ¿Sí? Ya lo leímos. ¿Tienen Mateo 15, 2 y 3? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto es muy importante que subrayes con amarillo tradición, no dice Torah, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Entonces, después viene una exhortación de Yahshua Mashiach, lo vamos a ver en un momento, pero recuerda lo de las bodas de Caná, es decir, las bodas de Caná, él convierte el agua en vino, lo presenta al maestro Sala, como dicen las traducciones, y dice, lo lleva entonces al novio y dice, ¿por qué guardaste este vino tan bueno? Generalmente la gente da el vino malo ya cuando están todos medios borrachos, estoy hablando tal cual, no sé si se entienda, ya han tomado bastante vino porque se emborrachaban, ¿sabes? No se emborrachan en Purim, entonces no estoy cometiendo ninguna irreverencia, amados, no se espanten, porque este vino tan fino, ya que algunos ya tomaron, están medios mareados, pues, para que no te asustes, que es lo mismo, ¿se entiende? ¿se entiende? Entonces, ¿por qué este vino tan bueno? ¿Qué lección les dio Yahshua ahí? Mi vino, y está grabado desde hace muchos años, mi vino, que es la Torá, es mejor que sus mandamientos rabínicos, eso es muy importante, tú lo encuentras en Yohanan, en la página gozoypaz.mx, en la página sinjatora.org, escuchen esos audios, esa enseñanza les dio, ustedes tienen una tradición de lavarse siete veces hasta el codo, pero esa tradición es de ancianos, ustedes mismos lo están diciendo aquí, estoy hablando, vamos, es un decir, y Yahshua les dice, mi vino, lo que yo traigo pues, es mejor que sus tradiciones de hombres, ¿si se entendió ahora? Eso ya lo habíamos ministrado, ahora en Mateo 15, verso 6, fíjense muy bien, ahí mismo lo tienes, ya no de honrar a su padre, lo voy a leer el 4, porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda Elohim todo aquello que pudiera ayudarte, ya no he de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición, ¿quieres saber qué significa exactamente esto? busca en el audio de Mateo en el capítulo 15 y vas a encontrar una grandeza ahí, porque es la bendita Taná de Yahshua. Ahora, ¿qué estaban promoviendo? Lo que sí puedo decir, ¿qué estaban promoviendo los fariseos aquí? Esto que ellos estaban promoviendo no venía, no era de Elohim, ellos estaban, así como lo de no comer carne con leche, estaban alterando eso y lo voy a administrar en otra forma en un segundo, permítanme tantito, déjenme ir avanzando. Entonces, lo que está diciendo aquí en Mateo 15 verso 6, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, Isaiajú, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lean, por favor, fuerte el 8 y el 9 o Meim. Ahora, hay gente que es mucho muy estudiosa y utilizan ellos un término antes que los Takanot, los precedentes que ellos llaman Ma'ase, Ma'ase, como precedentes, entonces están los precedentes y los están los Takanot, o los Takanot y sus precedentes. Pero nosotros vamos a ver en Deuteronomio 4, vamos para allá, Deuteronomio 4, bendito es el Abacadós, Deuteronomio 4, verso 2, vamos bien, Deuteronomio 4, verso 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordene. A ver, todos el 2, por favor, o Meim. No añadiréis a la palabra que Dios o Amán, si su creencia para que guardéis los mandamientos de Yahweh, que yo os ordene. Ahora, en Gisgalo, de Apocalipsis, que es un libro que no acepta el judaísmo rabínico, dice lo mismo, pero agrega algo ahí, Yohanam, por la visión que le da el maldad, a través de Yahshua más en primer lugar, está diciendo, maldito aquel que le agregue y le quite, es un maldito aquel, es el que hay en maldición, puede ser el que le quite y le agrega los mandamientos. Por eso es tan importante no cumplir mandamientos de hombres, sino solamente la Torah. Y es tan fácil, es tan fácil. Ahora, Proverbios, vamos para allá, Amados Ajim, Proverbios 30, verso 6, Proverbios 30, verso 6, Bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua Mashiach. Cuando tengan Proverbios 30, verso 6, me dicen un Amén. Ahora, véanme tantito acá, por favor. Vuelvo al libro que hicimos acá, pero que está basado en la Torah, no es un mandamiento, cosas que haya yo inventado acá, no, 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 todo está en la Torah. Aquí puse lo siguiente, por lo tanto, Yahshua discutió las tradiciones durante su ministerio en muchas ocasiones. Él rechazó de forma radical la supuesta superioridad de las tradiciones. Por esta razón, estuvo enfrentando permanentemente con las autoridades religiosas de la época. Y pongo varios, varios citas más, esto es muy extenso. La Torah es verdad. No tiene nada que ver con los planteamientos filosóficos de Platón sobre la relatividad de la verdad, donde según los filósofos, cada uno tiene su propia verdad. y entonces los Takanot han caído en eso, en decir, bueno, nosotros tenemos la verdad por esto. Entonces, cuando uno estudia los filósofos griegos, que esto no es el motivo de esta plática hoy lógico, vemos cómo decían, bueno, la verdad es relativa, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, solamente hay una verdad. No puede haber dos verdades, tres verdades. Entonces, en eso se cayó desgraciadamente. ¿Quién fue, quién fue influenciado por quién? Es decir, la casa de Judá debió haber, por así decirlo, penetrado hacia los griegos y fue al revés, con todo ese planteamiento griego, porque todo esto tiene un contexto, por eso lo puse en el libro de la Kejilá, la relatividad de Platón, de la verdad, etcétera, de Aristóteles, de Sócrates, y entonces, eso influenció mucho, aunque muchos digan que no, influenció mucho en la manera de pensar de la amada casa de Judá. Bueno, ahora, yo explico aquí que todo lo que está fuera de la Torah es mentira y lo que está en la Torah es verdad. Entonces, puse aquí de estas porciones de la Escritura, podemos extractar doce beneficios para guardar, de guardar la Smithbot. Tendremos largura de años y si tú escuchas o ves más bien el video de ¿Por qué no a la Kabbalah? Vas a ver que todos los kabbalistas generalmente, generalmente mueren jóvenes, ahí lo digo. Tendremos largura de años y guardamos la Torah. Seremos prosperados en lo que realicemos, eso se lo dijo a Joshua, a Josué, serás prosperado en todo lo que hagas, si guardas la Torah de Moshe, o sea, la Torah que dio a Moshe, ¿sí? Recibiremos más Rahim del Eterno, recibiremos revelación de las Escrituras porque si nos sometemos a la autoridad de Yahweh y no a la autoridad de la Tierra así como un Rabino que nos diga que el zapato derecho, etcétera, etcétera, viene el Raja Códice y nos empieza a iluminar, bendito es su nombre. Caminaremos por la vida tranquilamente, no tropezaremos, no tendremos temor repentino, seremos dichosos, hallaremos el bien, guardaremos nuestra alma, no experimentaremos ningún mal, no temeremos afrenta de hombres y aquí sigue el tema y todo esto está en la página de internet gozoypaz.mx sinjatora.rg está también en inglés en la página Yacoswell todo esto no es necesario que tú lo pidas, tú lo puedes descargar gratis en las páginas de internet. Ahora, vamos a leer Proverbios 30 versos 6 No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cómo dice? No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vamos a Isaías 29, por favor, Isaías 29, verso 13. Vamos para allá, por favor. Bendito es el Abacadosh. Amén. Amada casa de Judá, Yashua viene pronto, Yeshua HaMashiach, como tú le llamas. Yashua viene pronto y él te está diciendo a tu corazón que no a mandamientos rabínicos, que sí a la Torah, nada más, a la Torah. Dice así en Isaías 29, 13, dice pues el Adón, Yahweh, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de 800 años antes de Yashua. Ya había todo esto. A ver, el 13, por favor. Amén. Ahora, no abran su Tanakh, lo acabamos de leer en Mateo 15, verso 7. Dice así, Hipócritas, bien profetizo, bien profetizo, perdón, de vosotros Isaías, por cierto, Isaías es Isayahu, Ya, Ya, o sea que está bien pronunciado el nombre, Yahweh, ¿sí? Jeremia, ¿sí? Amén. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso está en Mateo 15, verso 7 al 9. Si tú vas a Mateo 15, verso 15, 7 al 9, te remite a Isaías 29, 13. Yahshua les está diciendo, miren lo que profetizó sobre ustedes. Ahora, los Takanot es una promulgación, esa promulgación de esos mandamientos cambian la Torah de Yahweh, es una promulgación que cambia la Torah de Yahweh. Como ya vimos, lo de Bereshit 18, y lo de, es decir, que la carne y la leche sí se pueden comer. Ahora, la casa de Judá, a la cual bendecimos, pero estamos orando por ellos. Tiene dos refrigeradores cada quien en su casa. No pueden mezclar ellos o carne, aquí, nada más, y todo lo que sean lácteos en otro refrigerador. Te das cuenta por Takanot. Entonces, son reformas que cambian la Torah de nuestro Elohim Yahweh. Déjenme ver esta cita. Entonces, en Mateo no abran, en Mateo 23, versos 2 y 3, decíamos, que Yahshua dice, en la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Hagan, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo, y haced, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Takanot, está hablando de los mandamientos rabínicos. Ahora, son leyes de hombres que no van a dar la salvación, solamente Yahshua Mashiach. Entonces, estos mandamientos de hombres, vamos a ver qué dice Isaías, vamos para allá, Isaías 29, vamos para allá. En Isaías 29, es muy importante, porque hubo malas traducciones y hay muchos estudiosos sobre esto, hay mucha gente que sabe muchísimo sobre esto, inclusive judíos ortodoxos o que eran ortodoxos que están dejando de ser ortodoxos y están diciendo, pero a ver, a ver, ¿dónde dice eso que yo no puedo comer carne y leche? ¿Dónde dice que yo si no traigo la quipa? Es muy importante esto porque ellos utilizan el soledeus. Entonces, ¿dónde dice que si yo camino tres o cuatro codos ya no tengo la cobertura de Yahweh? Vamos, seamos honestos, en nuestra casa pues no nos vamos a acostar con la cubierta de la cabeza, no quipa, sino con la cubierta de la cabeza, entonces la dejamos en un lugar, somos respetuosos de todas estas cosas porque es la vestimenta de nosotros como israelitas y entonces si vamos a bañarnos nos vamos a bañar con la cobertura, ¿verdad? Y entonces caminamos unos pasos, etcétera, ¿sí o no? Sí, es así y no por eso se pierde eso, entonces el judío ortodoxo o el ultraortodoxo todo el tiempo tiene que traer, se mete al baño nada más y no puede dar otros pasos sin la cubierta porque pierde, siente que pierde según los Takanot la cobertura del Eterno pero no es así, son cargas que pusieron que ni ellos mismos pudieron llevar dice sus padres, entonces aquí otra vez en Isaías 29, 13 son mandamientos de hombres eso que te quede muy muy presente ahora los rabinos de ahora eso es el fariseísmo de esa época pero se han ido aumentando más los mandamientos amados a quien entonces que está diciendo Yahshua Hamashiach en Mateo cuando nosotros leímos Mateo 23 ustedes hagan Torah no hagan Takanot ustedes guarden la Torah no guarden mandamientos de hombres por ejemplo se llega a un punto tal se llega a un punto tal de tal extremo que dicen ellos vamos caminando y yo lo oí de un yudí vamos caminando sobre un puente cuidado este puente fue hecho en Shabbat o no fue hecho en Shabbat porque si fue hecho en Shabbat yo no paso este puente pero si hay necesidad de pasar el puente es decir donde vamos caminando fue hecho en Shabbat si fue hecho en Shabbat pero recordemos que hay cantidad si son yudí no deben trabajar en Shabbat ni hacer trabajar a sus trabajadores porque eso está en Éxodo 20 ni tú ni tu extranjero ni tu hijo ni tu hija ni tu criado deben trabajar en Shabbat tu sirviente pues ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? ahí se les ha olvidado también ellos guardan el Shabbat y mandan sus maquilas a todos sus trabajadores y se está quebrantando el Shabbat ahí entonces esto fue hecho en Shabbat si esta lámpara la hizo un goy y la hizo en sábado en Shabbat ¿la debo usar o no la debo usar? si le soy un goy ¿qué importa eso? no sé si me doy a entender ¿sí? ahora vamos a segunda de Reyes vamos a avanzar un poquito más y termino yo creo en ocho días porque todavía hay mucho que ministrar segunda de Reyes 17 segunda de Reyes 17 en el verso 34 y fíjense que de qué época estamos hablando por eso estamos ministrando segunda de Reyes segunda de Reyes ¿tiene segunda de Reyes? 18 perdón 17 34 hasta hoy hacen como antes ni temen a Yahweh ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas o sea su Torah ni hacen según la Torah y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob al cual puso el nombre de Israel si desde esa época ya no se estaban llevando a cabo los mandamientos se estaban yendo sobre la idolatría se estaban yendo sobre otras cosas etcétera que no será ahora con tanto Takanot con esto termino en pocas palabras Yahshua está diciendo ellos no guardan Torah entonces ellos están haciendo como dice este verso están haciendo según sus estatutos según sus juicios y ellos no hacen nada de acuerdo a la Torah entonces por eso quise poner este verso de Segunda de Reyes 17.34 y si el Eterno lo permite continuaremos este tema de los Takanot que es bastante engorroso yo le pido que le dirija el Bajacodis y que le dirija el Sopro del Altísimo mismo Yahweh Sebaot para que vea que hay que seguir la Torah de Yahweh creer en Yahshua como el Mashiach porque él viene pronto que el Eterno le bendiga y le guarde Shalom Ahim nos vemos primeramente en Shabbat Leitra Ud El Bajacodis